El programa Didacterio nos ofrece una serie de utilidades para escribir en griego clásico para aquellos profesores o alumnos que trabajamos con esta materia. Si accedemos a la página de Didacterio y entramos en cualquiera de las opciones que nos ofrece, por ejemplo, crear cuestionarios, siempre que editemos alguna pregunta, en los campos de texto, nos ofrece la posibilidad, con un icono que aparece en zona de alfa, de cambiar entre el alfabeto griego y el alfabeto latino. Si pulsamos la alfa y empezamos a escribir, nos aparecerá el texto en griego. Observamos que nos coloca automáticamente los espíritus ásperos sobre las vocales correspondientes o los espíritus suaves, que si pulsamos una pi y una sigma, de otra forma automáticamente en psi, o una pi y una sigma, y además podemos cambiar entre escribir en el alfabeto griego y el alfabeto latino pulsando con la tecla F2. Volvemos a pulsar F2 y seguimos escribiendo en griego. Para escribir los diacríticos solo tenemos que pulsar los acentos que aparecen en nuestro teclado y lo volvemos a pulsar y el acento desaparece después de la letra. La iota suscrita se coloca pulsando la C cedilla y se quita de la misma manera. El acento circunflejo, pues la tecla correspondiente del acento circunflejo. Pero además de estas utilidades, Didactecom tiene un apartado específico para escribir textos en griego de mayor complejidad. Si pulsamos en la pestaña de griego nos aparecerá un cuadro de texto en el que nosotros podemos escribir, igual que hemos hecho hasta ahora. Pulsamos F2 para cambiar o bien el icono correspondiente. Pero a partir de ahora observaremos que, por ejemplo, si escribimos una T y una omega, en el recuadro que está situado a la derecha nos aparecerá todas las posibilidades de acuerdo al autor que hayamos seleccionado. En este caso, el griego clásico recoge a los actores más representativos de este tipo de griego. Entonces, nosotros podemos escoger la forma que queramos incluir. Incluso aparecen formas predictivas de lo que podemos seguir escribiendo para ahorrarnos tener que teclearlo todo y seguir escribiendo en nuestro texto. De todas formas, simplemente si nosotros estamos escribiendo una palabra aunque no seleccionemos nada en la presión que hemos visto antes, al pulsar el espacio, automáticamente el programa lo sustituirá por la forma más común que aparece con esta secuencia. Si no quisiéramos utilizar este sistema y podemos escribir griego de la forma normal, solamente tendremos que seleccionar ninguno dentro de los autores y entonces escribiremos con las mismas facilidades que hemos visto en los textos anteriores. Además, los diacríticos podemos elegir también ponerlos simplemente con unos iconos que nos aparecen a la derecha. De modo que después de cualquier letra que hayamos escrito en nuestro texto, pulsamos el icono correspondiente, pues irá cambiando los distintos diacríticos, de cedilla, tenemos también la diéresis, el acento circunflejo y si ya los tiene el fonema o la letra, pues los irá cambiando. Además de esto, si seleccionamos un autor, por ejemplo, Genofonte, y escribimos, seguimos escribiendo nuestro término, nos aparecerá la frecuencia de las formas que aparecen en ese autor. Particularmente interesante si queremos ver las formas de la declinación de una palabra. Si ponemos la raíz de la palabra, nos aparecerán todos los derivados de la palabra que aparecen y además la declinación con la frecuencia. Aquí podemos ver, por ejemplo, que el más frecuente es el dativo plural en la forma de esa palabra, en este autor. Gracias. 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 Gracias.